Bueno, te contaba Carlitos que las chicas... ¿Por qué? Porque PAMI hizo un convenio con el Ministerio de Educación. Pueden venir... Están como locas, Felipe. Siempre que venimos a cubrir algo de PAMI, no te dejan hablar. Largamos con la pileta y ya están mangueando el viaje. Todo así. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, muy bien. Muy contentos de haber comenzado hace un par de semanas con la actividad acuática acá en el Centro 5. Cerca de 60 adultos mayores que están participando, dos días por semana, repartidos en dos turnos. Y habíamos acordado con el Ministro de venir, de visitarlo, y justo nos agarró la lluvia hoy. Así que empezamos a averiguar y digo, bueno, habrán faltado, no faltó ninguno. Están todos, todos. Así que contentísimos de verlo. Y más te preguntan, ¿qué está pasando afuera? Sí, ni saben que está yo viendo. Bueno, la verdad que nos pone muy felices verlos, que ellos están contentos, que están alegres. Y agradecer acá al Ministro, a todo su equipo, porque celebramos este convenio que nos permitió, después de muchos años, que el PAMI pueda realizar esta actividad, que se enmarca en el objetivo fundamental, que es el trabajo por la salud, el cuidado de la salud.